¿Cuáles son los primeros parámetros que uno tiene que estudiar de una estrella? Yo estudié astronomía en la Facultad Nacional de La Plata. Dentro de la astronomía uno puede estudiar dos ramas, que son las ramas teóricas y las ramas observacionales. ¿Bien? La rama teórica estudia desde cómo evoluciona el universo en su gran escala a cuáles son los primeros parámetros que uno tiene que estudiar de una estrella. Luego, la idea es que a medida que uno va haciendo distintos modelos teóricos, el objetivo es, cuando tiene un resultado, poder corroborarlo con observación. Las salidas laborales de un residuo de astronomía básicamente son dos. Está la investigación y la docencia. Quiero estudiar astronomía, yo estando viviendo en Capital, averigüé y encontré que se estudiaba en La Plata, en Córdoba y en San Juan. Lo más cercano a Capital es La Plata. Mi objetivo en el día a día es poder lograr encontrar resultados y publicar esos resultados. Que esos resultados sean públicos, así los colegas de todo el mundo ven lo que estoy trabajando y se genera un contacto y la ciencia no queda estancada nada más acá, sino que los datos y los resultados que uno obtiene son de conocimiento mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!